¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograremos! ¡Noooo! ¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a su canal favorito, Avalon Cataclayer. Soy Avalon y el día de hoy vamos a echarnos unas partidas, unas jugadas. Con este juego que acaba de salir hace poco en Steam, I Am Breed. Así de una manera super mega archi, recontra hiper requet, contra duper, super mega ultra corto y breve. Somos un pan y queremos hacernos un pan tostado. En algunos países le dicen tostada. Pero somos una rebanada de pan blanco, yo creo, y queremos hacernos una tostada. Esa es nuestra finalidad en la vida. ¡Qué orgullo ser un pan tostado! No estar aguadito. Así que, pues vamos a empezar de una vez. Aquí está el tutorial. Sí, vamos a jugar el tutorial porque no tengo idea. No he jugado nada, como ven está en cero todo. Es mi primera partida. Hay varias formas de juego. El modo historia, carrera de Baguel, destrucción, casa de queso, gravedad cero y libre. Acá hay como unas mini expansiones o no sé, mini campañas. No sé cómo son, ya después que las desbloquemos. Pero está esa de la de Starch Wars y la de Team Fortress 2. Así que, pues vamos a darle en el tutorial primero. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Que seamos un pan y nuestra finalidad en la vida sea volvernos un pan tostado. A ver. ¡Movimiento! Hay que practicar mucho para saber mover. ¡Ah, no! Me fui al revés. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo estoy logrando! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué hice? Es más difícil de lo que parece. ¡Gira! 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 ¿Cómo se gira? ¡Me equivoqué de botón! ¡Ah, ya lo rompí! Creo que no era tan fuerte. Pero no lo agarra. Ahí vamos a escalar. ¡Agárrate! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sube! ¡Me equivoqué, botón! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Con qué botón me agarra! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! Comestibilidad de los objetos sucios y el suelo provocan que tu pan sea menos comestible. Si tu comestibilidad llega a cero, tendrás que volver a empezar. Bueno, creo que no hay prueba para ese. Vámonos. ¡No! ¡Pan! ¡Maldita sea! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Estoy borracho! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Ay! ¡Ya gané un logro! ¡No! ¡Qué asco! ¡Estoy lleno de bichos! ¡Ah! ¡What a... ¡No! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tengo que dar la vuelta! Ya fue todo, pero me faltaba una parte. ¡Listo! ¡Ya terminamos el tutorial! Este... Ahora sí vamos con el modo historia. Ok. Modo historia, carrera de Baguel. Esas son otras cosas. Cocina. Creo que es lunes. Lunes, martes, martes, mercados, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Ah! Somos un pan integral. No somos blanco. Acá hay algo que dice cabra. Interesante. Vamos al primer nivel de... Yo iba a decir de I am Loading. De I am Brave. Vamos a convertirnos en una rica y deliciosa. Tostadita. Conviértete en una tostada. Excelente. Aquí ya tenemos vida. Ah, está corriendo el tiempo. Vale. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, señores! ¿Cuál es nuestro objetivo? Allá está. La... La... ¡Qué hermoso es el mundo! ¡Uh! ¡Ahí vamos! Me da miedo moverme. No me puedo convertir. ¡Ah! Me asustó. No puedo... No me puedo embarrar. Embarrame. ¡Sí! ¡Quítense! ¡Uy! ¡Sí me estoy embarrando! Excelente. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bugazo! ¡Ahora soy un... Un fan con... Con tapadera. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ja, ja, ja! Pues no me puedo... Pues no me puedo echar más mermelada. Así que ya me voy. Ahora ya no me puedo mover bien. Ahí está. Quedamos excelentes. ¿Y ahora cómo le hago? Si no me... ¡Maldita tapa! ¡Ah! ¡Suéltame! Será más difícil. ¡Gírate! 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 ¡Ahí vamos! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí voy! ¡Ay, no! ¡Me quedé atorado! ¡Muévete, pan! ¡Muévete! 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 ¡No me puedo mover! ¡No me puedo pegar! ¡Esta tapa me estorba! ¡No! ¡Me estoy ensuciando! ¡Ayúdenme! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Maldita tapadera del averno! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, no se puede! ¡No, es muy difícil esto! ¡Vamos, vamos! ¡Señora tapa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sube, 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 sube más Gira No, así no Sube la pata Sube la otra No, se me va a acabar el agarre Ahí está Resiste, pa No, resiste Resiste No, esta tapa me jodió Lo lamento, lo lamento señor pan Morí Vamos por otro intento Esa tapa, esa tapa no debió de haber quedado así Ahí está, una vez más Una vez más vamos Hacia nuestro destino Voy a agarrar el cuchillo Ah, si se puede agarrar Atácalo No, ¿a dónde vas? Ahí está Favor de retirarse No, 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 no No te vayas, no te vayas Ya, suéltalo pues Suéltalo Hay que recuperarnos Hay que agarrar la tapa Ahí está La tapa fuera de juego Vamos Sí Oh, sí Siento el poder de la Ahí está Vámonos Háganse a un lado Háganse a un lado No, me equivoqué el botón Ahí vamos Rápido, rápido, rápido Esta vez no podemos fallar Ahí está Para arriba Uy, creo que traigo un pedazo de pescado Sí Sí, lo lograremos No 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 ¿Por qué pan? Vamos, sube No, agárrate del otro lado Ahí está No No Vamos Sí Ah, termina de subir Ahí está No No No, no, no No te caigas No te caigas Por favor Ay, rompimos eso Ay, no Por favor Está hasta allá No, aquí hay hormigas Vamos a agarrarnos de aquí No me sirve de nada Agarrarme de ahí Wow 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 Que poder No sé cómo hice eso Vean, vean Vean eso Vean eso Oye, pues Esta puede ser una Ay, yo dije Que está temblando Pero No se la agarre Esta puede ser Esta puede ser una Balsa Para nosotros Para llegar hasta allá Porque si no Tenemos que escalar Todo por aquí Ir hasta arriba Me convence La idea del Del plato Así que vamos a intentarle Ya lo agarramos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos señor plato Ahí vamos No Se rompió Ahí está Vamos, vamos Era obvio Que se iba a romper Dios santo A quién se le ocurre Vamos Bien, 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 bien Ya casi llegamos Ya estamos aquí No me digas Que esto no me calienta Oye, sí Ahí está No No Qué mentira Dios Va a ser lo mismo Mejor me giro Desde aquí Vamos Ah Dios Eso Venga, venga Vamos pan No ¿A dónde vas? Vamos Gírate 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 No, se me va a acabar Al agarre a mitad Del camino Cambio Ay, no Cambio de estrategia No, agárrate Ahí vamos Ahí vamos Ay, no me quiero soltar Vamos Vamos Ay, cuál suelto Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí está Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ay, no No, es cierto Ahí está Gira 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 Condenado Pan Uy, ahora la cámara Ya no responde Ah Vamos así de lado Vamos 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 a abrir más espacio Ahí está Ahí está Ahí está No No te sueltes Ay, lo agarré la parte de abajo Vamos Ay, no puede ser con esto Suéltate No se deja Vamos para arriba Para arriba Para arriba Ya Pan Suéltate Ahí vamos Ahí vamos 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 No Ay, no puede ser No puedo salir de ahí Como todo un ninja Agárrate Ay, Dios Casi se suelta Listo Por fin No 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 interrumpo No interrumpas Plato del mal Sí Ya estamos cerca Oh, sí Nos estamos cosiendo Ajá 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 Sí 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 Vamos a prepararnos Para darnos la vuelta Ay, nos damos la vuelta Listo Bueno, qué persona tan inconsciente deja una estufa prendida Pero Ahí está Después de un recorrido Épico Hemos logrado llegar a hacer una rica y deliciosa tostada con todo lo que tiene ahí Ay, nos fallaron Nos fallaron varias cosas Terminan dos minutos o menos Dios mío ¿Qué? Ah, creo que le di en repetir Bueno Le vamos a dejar hasta aquí Para que sea nada más un nivel Una probadita Y ya después vayamos avanzándole más Ya vieron que tiene varios modos de juego Así que yo creo que nos vamos a pasar un ratatote aquí jugando Y siendo pan, pan tostado con mermelada rica y deliciosa Mermelada Acá hay salsa ¿Me podría hacer salsa? ¿Me podría hacer salsa? ¿Me podría embarrar de salsa? Creo que esta es mantequilla, de hecho Bueno, en fin Y además ya me toca mi medicina Espero que les haya gustado Y se hayan divertido No es tan fácil como se ve De hecho rebasa en un poco lo desesperante Espero que les haya gustado Denle like Porque me ayudará bastante Compártanlo con todos sus amigos Para que se diviertan y vean Este intento de tostada Equilibrista y ninja No, no Bueno, nos moriremos ahí Ah no, ahí hay una patineta Ahí está, estamos a salvo Ah, que mentira ¿Nos podíamos ir en esto? Bueno, en fin En fin Compártelo con todos tus amigos Para que se pasen un rato divertido Suscríbete si no estás suscrito Para que te lleguen Notificaciones de los nuevos videos Que voy a estar subiendo Y los que ya tengo en el canal Así que pásense a verlos Pásate por mis redes sociales Para tener una convivencia Un poco más Más Íntima Y sería todo por mi parte Nos vemos después Hasta luego camaradas Uy, la patineta La vuelta patineta Ah, si se puede usar la patineta